qué tal amigos mi nombre es juan guevara baterista de bxs brindis por siempre bueno y les queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo y único canal de youtube bxs y un brindis por siempre oficial esperamos que se suscriban la invitación es para que nos acompañen para que convivan para que compartan con nosotros varias cosas todo lo que lo que tengamos de novedades ahorita mi primer punto es quedarse en casa y disfrutar la familia que es lo más bonito que nos toca en estos momentos porque ahora sí que hay momentos difíciles para algunas personas los que estamos bien ahorita que gracias a dios estamos bien a disfrutar la familia y a pedir por toda esa gente que está batallando que está sufriendo y que les está costando mucho salir adelante en esos momentos difíciles bueno y precisamente estamos para eso para para animarnos un poquito para disfrutar y verla entonces todo esto que estamos pasando encerrados puedes hacer los ver a la gente y les quiero mostrar un poquito de lo que hacemos en casa aparte de las actividades que tenemos aquí puede hacer un poquito de música y divertirnos y también les quiero mostrar poco a poco lo que lo que estamos haciendo ahorita para nuestro un nuevo proyecto que ya viene en camino y les vamos a ir mostrando de cachitos para que para que no se se vaya y ya ves que esto se vaya todo ahora entonces también les queremos decir a toda la gente que 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 ya ya pronto viene la nueva producción de xs queremos invitarlos para que no se olviden también de a nosotros toda la comprensión que han tenido con nosotros y les damos a por todos los videos que ponen en Youtube hasta ahorita me doy cuenta todo el trabajo que se tiene que hacer y el agradecimiento a toda esa gente porque la verdad que si, mis respetos nosotros estamos jugando a comenzar esto y se me hace super super complicado y hasta me dieron ganas de llorar no, no se crea pero bueno no se, no sabemos mucho hablar en en cámara, a mi la cámara me pone nervioso ya estoy sudando un poquito pero vamos a tratar de que de animarlos y de mostrarles algo, ya ustedes nos dicen si les gusta o que nos den la opinión que les gustaría saber más de nosotros, les parece y gracias por todo bueno y ustedes dirán ¿por qué quiere la guitarra? bueno la guitarra nomás para para que no salga la lonjilla y aprovechando les voy a tocar un cachito a ver qué les parece esta canción a ver si la recuerdan voy felicidad no te encuentro ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? en tu parque ¿dónde está? a ver si no te encuentro y no te olvides de suscribir bye no te olvides no te olvides de suscribir para que no te olvides no te olvides en nuestro canal